500 kilos de heroína, siguiente. Dice Yif, mi ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ha recondido a los presidentes de Monterey que lo delanjo de las elecciones generales al no poder trasladar el gobierno de Policía. El ejército colombiano ha rescatado el ex-congresista Óscar Julio Lissano, quien ha estado durante las partes durante ocho años. Era uno de los tres políticos que aún permanecían en poder de los favoritos más tras la liderazgo de un gobierno. Reca final para las elecciones americanas, Obama y McCain, que afanan en la búsqueda del otro y del presidente, los jugadores más venidos. Míneas, mi internet, proliferan los medios de apoyo con la media de los candidatos. En Melilla, las lluvias han conseguido esta tarde una pequeña tregua que ha registrado certificaciones de más de 100 litros, por metro cuadrado en las últimas horas. La actividad del programa...